¿Sabías que recientemente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto acusando que la venta de Alaska a Estados Unidos fue un acto ilegal? ¿Crees que fue un buen negocio para Rusia? ¿Qué motivó la venta? ¿Y por qué algunos políticos rusos quieren reclamar Alaska de nuevo? ¿Qué esconde este remoto territorio? En este vídeo vas a descubrir la historia de Alaska, la puerta de entrada de Estados Unidos al Ártico, el cual fue vendido por el imperio ruso a los Estados Unidos en 1.867 por sólo 7.2 millones de dólares. Alaska es un estado de los Estados Unidos que se encuentra en el extremo noroeste de América del Norte. Tiene una superficie de 1.717.856 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el estado más extenso del país y el séptimo más grande del mundo. Su población es de 733.390 y un habitantes. Según el último censo del 2020, lo que lo sitúa como el cuarto estado menos poblado y el menos densamente poblado. Su capital es Juneau y su ciudad más poblada es Anchorage. La historia de Alaska se remonta al Paleolítico Superior, cuando grupos de cazadores y recolectores siberianos cruzaron el Puente de Beringia, una porción de tierra emergida durante la glaciación desde la península de Chukotka hasta el oeste de la actual Alaska. En el siglo XVIII exploradores rusos recorrieron las costas alasqueñas, seguidos por comerciantes de pieles de la misma nacionalidad. El contacto fue pacífico en algunos casos, pero en otros hubo conflictos. Un gran número de nativos murieron, producto de enfermedades contra las cuales los indígenas no tenían inmunidad. A fines del siglo, los rusos establecieron el asentamiento de Nuevo Arcángel, actualmente Sitka. El territorio ruso de América, como es conocido, nunca llegó a desarrollarse dada la distancia de la metrópoli y en 1867, los Estados Unidos adquirieron Alaska por medio de una operación comercial. En la década de 1890, estalló la fiebre del oro en la región y el vecino territorio canadiense de Yukon, la cual atrajo a miles de colonos a esos territorios escasamente habitados. En 1942, dos islas aleutianas exteriores, Atu y Kiska, fueron ocupadas por los japoneses y su recuperación por parte de los Estados Unidos las convirtieron en cuestión de orgullo nacional. La construcción de bases militares contribuyó al crecimiento de la población en algunas ciudades de Alaska. Alaska obtuvo condición de estado el 3 de enero de 1959. La fauna de Alaska es muy rica y variada. En sus aguas habitan ballenas, focas, morsas y nutrias marinas. Se pueden encontrar también al oso polar, oso pardo y oso negro americano. Los pescadores comerciales cosechan cinco especies de salmón del Pacífico, cangrejos halibut y camarones. Los peces de fondo capturados incluyen el bacalao del Pacífico y abadejo de Alaska. Los pescadores recreativos también salen a las aguas de Alaska en vacaciones de pesca deportiva, por lo que los recursos pesqueros de Alaska son importantes para la industria turística del estado. Entre los mamíferos terrestres destacan el alce, el caribú, el lobo, el zorro ártico, el lince, el glotón y la marmota. Entre las aves se pueden observar el águila calva, el búho nival, el colibrí rufo, el arrendajo gris, el cuervo común y el ptarmigán. Los recursos naturales de Alaska son abundantes y diversos. El petróleo es un gran negocio en Alaska y es un importante exportador. La vertiente norte, una zona especialmente rica, está bajo el control de la Oficina de Administración de Tierras, BLM. Actualmente hay más de 300 contratos de petróleo y gas en la zona, que ahora se llama la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska. Según el Departamento de Alaska de Recursos Naturales, división de petróleo y gas en mayo del 2010 había 19.2 millones de barriles de petróleo producidos, así como 31.3 mil millones de pies cúbicos de gas natural. Los recursos minerales son también importantes. Zinc, oro, plata, hierro, cobre y otros minerales. Tiene grandes depósitos de carbón y uranio. La minería y la industria petrolera son su mayor fuente de riqueza. Los bosques de Alaska son un importante recurso natural. La parte occidental del estado es rico en abetos, exportados tanto en la forma de troncos y madera cortada. Los árboles de menor calidad se cosechan para productos de pasta que se utilizan en la fabricación de papel, tela de rayón y algunos productos farmacéuticos. La recolección se expandió desde la costa del Pacífico hacia el interior, lo que añade una rica fuente de abedul y abeto blanco. La madera de Alaska se utiliza para durmientes de ferrocarril, tiendas de madera, tejas de madera, instrumentos musicales y materiales utilizados en los proyectos de construcción. La pesca es otra actividad económica relevante que genera empleo e ingresos para el estado. Recientemente Vladimir Putin, el presidente de Rusia, mostró cierto interés por Alaska, por lo que buscaría retomar territorios que pertenecieron al imperio ruso. El decreto fue firmado el pasado 17 de enero del 2024 y con ello asigna fondos para la búsqueda, registro y protección legal de propiedades rusas en el extranjero. Esto incluiría Alaska, zonas de Europa central y oriental, grandes zonas de Asia central y partes de Escandinavia, según un documento publicado por el propio gobierno ruso. Sin embargo, esta reclamación no tiene ningún fundamento jurídico ni histórico, ya que la venta de Alaska fue un tratado internacional válido y reconocido por ambas partes. Además, la mayoría de los alasqueños se oponen a cualquier intento de anexión por parte de Rusia y se sienten orgullosos de ser estadounidenses.